Ese cuerpo yo quiero conocer, ya no te he dicho el mío Mateo, no te he dicho el mío Princesita bonita de mater, días buenas de noche te aplica Dime que quiero, ma Este cuerpo yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice mía Te imagino yo dando, dándote y tú tu abilión Si tú eres una cara, te abro yo la cabra Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más Te gustas malo como Gili, malo, los ropa el Fili, mamacita Voy a bajarle ese bikini, pero hagamos esto ridi Vi tus fotos por el Insta, buena pinta En ese paseo, mami, soy turista A este jerarca no creo que te resistas Voy a partirte como parto a todas las pistas Mi amigo que no me llama, sabes que siempre gana Sabes que tengo la mía, tengo mi lana Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos Pero cuando nos encontramos, nos devoramos Si, si, ha, sorry, no me digas que no, no, no Dale con todo, vámonos pa' tu lado Ese culito meten a celedad, mareado, juqueado Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Ah, te imagino llorando, dándote y tú te has venido Ah, que tú eres una iscara Ah, que te abrió la cabra Loco Me deja ese tata cuando yo lo tope lo provoco na' ma' Esa chica linda Tata loca, tata loca Tata rica como un kilococos Tau buenota, tau buenota Tau buena esa dialita, mamacita sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita carne sacarte la ropa Mami, a ver si Si, si, ha, sorry, no me digas que no, no, no Dale con todo, vámonos pa' tu lado Ese culito meten a celedad, mareado, juqueado Princesita bonita de motel Tía buena de noche te aplica Ma, si, dime que que no, ma Ja, ja Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Te imagino en París, mujer, llodándote, chingándote Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Ah, te imagino llodando, dándote Y to' tu avenue Un body like that, pump it como Black Eyed Peas Sus temas se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa Freeze Un cuerpo que hipnotiza Pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y sube de a nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champagne en el jacuzzi Uno loco fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inutilizada con su sex appeal She gotta walk like cutie She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un rari Ella es dueña de la city Con un rooftop en mi body like that Pump it como a Black Eyed Peas Sus temas se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champagne en el jacuzzi Uno loco fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inutilizada con su sex appeal Yo, Emilia mami This is the big one La telepassion mami Para el suelo Emilia mami Cry her students That way Ay suery Ah Come on Patamo' nunca hablarnos de amor Quédamo' alejarnos mejor Me llama cuando quieras calor Acá quiero Ese era mejor que la anterior Disfruta verte ropa interior Como Hacer que todo te venga todas peces en un gol Quiero decir yo le doy mil olipop, pap, pap, pap Si me vuelve loco se chupa, pa, pa, pa Se moja, ella va a adicionar Pa' tu novia una pistola que se bla, bla, bla Ella decía a la G, mírali pa Pa' que ella le chupa, pa, pa Se moja, ella va a adicionar Pa' tu novia una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Le hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Le hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo te pienso en mí y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantichones Quiero adicionar a dormir, la lupa, pa, pa, pa Me vuelve loco se chupa, pa, pa, pa Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubia y una pistola que se bla 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 Ella decía a la Jimmy Lali, pa, 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 pa Que ella le he hecho pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubia y una pistola que se bla 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 Yo se lo metí piche' Yo se lo metí piche' Le di tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche' Ella quería un polpillo como siete leches' Es que se lo metí piche' Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche' Ella quería un polpillo como siete leches' La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas tuas mordidas la critican Y ella no tira puyos y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo perelli, hueputa, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Angel En Dominican Republic On mi body Piña colara en mangen En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigueres la gran manzana Pa' los body con los domiquetos somos pana Neme en la bugana con la mamajuana Come on Everybody go to the disco time Did you? Stop that check Gato, tato, tato Gato, tato, tato Gato, tato, tato Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Una noche de clase azul Y vamos directo al club Porque ella solo quiere T. Que, 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 que Que, oh bellaquio, 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 que, 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 que Cuando no te veas que doy yo, que, 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 que Que, 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 que Quédame pegado en la pared DJ sube a la pared Me toquen, me descomoven Y toda la noche bellaquio Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasarías Y me requiere de la baldera Y ella dice Una sorpresa se azul y vamos pegehas a club Pa' que ella soloiro Por la noche bella Que-osa, bellaquilla, que-osa, bellaquilla Por la noche bellaquilla La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jizzi repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace No se sabe, lele, no sepa que queme Corre conmigo, no se apretando como tenete Tu veía que andame, la veía que ande al cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, no sepa que queme Corre conmigo, no se apretando como tenete Tu veía que andame, la veía que ande al cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomode Por la noche, bella, que voy a, que voy a, que voy a Te voy a, que voy a, que voy a, que voy a, que voy a, que, 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 que Anita, Anita Beso, beso bruma Ahora no me venga Vamos a perrear sin gato Que rica está mi gata Vamos a romper la disco Falda y gistro Todas las de mi combo matan ¿Dónde están las bellacas? Me gustan los bellacos Las que disimulan para son sata Pues yo soy tremendo sato Dale hasta abajo, dale Solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste diciendo que te necesito más Dale hasta abajo, dale Solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste diciendo que te necesito más Eh, baby ¿Dónde vamos a parar? Esto aquí no se puede reparar Por tu culpa se me quiere parar Y de espalda te lo quiero pegar Hoy me apago el celular En la disco bailoteo Eh, oh Me escao con fumeteo Voy cumpliendo tus deseos Eh, oh Tú pareces un piano llorándote deo Flow, tú sabes Que en mi combo todas maman Fumo, beben y chillan No gustes me, pero no somos bichas Aquí sigamos como todilla Parece que la voladora quiere más, más, más Está buscando choque, quiere rastastastast Quiere apresura, se busca un faz, faz, faz Tengo el panty blanco, pero yo no quiero paz Dale hasta abajo, dale Solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate Solo un ratito más Te fuiste diciendo que te necesito más Dale hasta abajo, dale Solo un poquito más Te tengo loco, tú mi loquito más Pégate, pégate Solo un ratito más Te fuiste diciendo que te necesito más Te fuiste, pégate y sin miedo te besé Te dije, volteate y el culo te lo agarré Nada de esto fue de gratis, yo to' ahí to' lo joseé En la cama hicimos un ring y eso abajo te joseé El culo rojo como el álbum de Jose No le tiré fotos, pero hizo varias poses Yo no era maca, apenas son las doce Pero no era pásalo, tú me conoces Dale hasta abajo, dale Pero un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate Solo un ratito más Te fuiste diciendo que te necesito más Dale hasta abajo, dale Solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate Solo un ratito más Te fuiste diciendo que te necesito más Joaquín Quiles Anitta, Anitta, Anitta Vare Dímelo Flow Sedo, Sedo Y es que tu país no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me jóquilo Será porque te busco en el canal Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quede Lo cabrón que te quede Se traje Chanel Tú te lo quitas Todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Ay, mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quede Se traje Chanel Tú te lo quitas Todo yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría Esto es de loco Me pusiste en el foco Pelo rizo La baby es caviar Y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo Y ser mi copiloto Ven, pégate a mí Y te pegaste en la loto Explota la tarjeta Al fin que le puse tu circo Usted que me hackeo Cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos Y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos Vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado Que hoy me siento con suerte Y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra Sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro Ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo Te costeo el alisado No me importa con quién estuviste En tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby, yo soy el que es Tu este dinero Puedo gastarlo junto Tú quieres el paté Sí Pa' que brille mami Te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu padre No te quiere conmigo Pienso que yo vivo con kilos Dicen que así bandido Dile que sin mí este mundo No te hace sentido Dile a tu madre Que no la coja conmigo Que tenía frío Jefe y tu abrigo Esto es real Y Dios está de testigo No importa lo que digan Pa' Miami conmigo Tú te vas Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Los cabrón que te queda Se te echan el Tú te lo quitas Esto yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Los cabrón que te quede Se trae el chanel Tú te lo quitas Esto yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo La disco ese juri ya tiene Todo el mundo le tira Pero con ninguno Ella quiere na' Yo lo puñeta Tú estás rico Te completas Y tienes todo lo que me incita A pescar Y es que tu pai No te quiere conmigo Seguro piensas que yo me juzguelo Será porque te busco en el kanam De la que se quede tranquila Y la tu madre Es que no la coja conmigo Que tenía frío Yo fui tu abrigo Esto es real Y Dios está de testigo No importa lo que digan Pa' Miami conmigo Tú te vas Lo, 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 night Estamos lunais Trae tu una amiga y Nos tiramos dos pa' dos A ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Great Jedi Marciano Dime Rio Yes, yes, oh Nosotros no somos esta planeta No, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? Mueve te hago así Como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Mueve te hago así Como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chimbita de su corey Yeah, yeah Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty Y eso es más excitante Si no hay sistema pa' la baby ya no sale A la bodega la otra chima son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Farranita, güey, parchechito en Buenos Aires Tamita, rosadita Sakura Talladita Una hermosura En el celular chimbán más dura Pa' grabar una experiencia incensura Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty Y eso es más excitante Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chimbita de su corey Yeah, yeah Ella no le hables de amor, no quiere saberla Refiere beber alcohol, cuidado te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Escucha una misma mañana A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche a tu entier A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche a tu entierro Ah, María, mi amor, qué rico Vemos una amiguita, pues, se muerlao, es un enfercho, ¿sí sabe? Jeje, jeje, ah, no Jeje, jeje Yeah Buglito El Jordan Mentitr Wow Nez I'm big shit La cabaña de la nave o en la suite Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandit Dale, ponte en 40 que te voy a llamar más de trip Erreando en la discoteca, la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta xingar el link, es el Bury en Made in Directo de Medellín, me shanté los Luis Putín Pa' shantarle to' el key Se lo metí y queda high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fight Me la tiro con la vista pa' la gol y can ride Se lo metí y queda high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fight Me la tiro con la vista pa' la gol y can ride Me lo meto a todo ritmo, la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese booty, mami, eso es fenomenal Baby, toma a ver, co, si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Siendo booty por daño, te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español, porque ella quiere hacer y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que restas del año Baby, baby, quiero que me baile en el caño Vamos a enrolarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Y yo le voy a darle, dale, dale, dale por detrás Y ma, está sola en la intimidad Y hoy que tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña 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 Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo reza que una maña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atraveso Pero ese culo real, ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay videos ni fotos Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una maña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atraveso Pero ese culo lo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú I love you, tú I love you, vámonos pa' tu luz Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mama, si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo que ya le tienes el culo Tú sabes, baby, soy tú, yo que soy el número uno Cierra los ojos, girl, sienta el amor y piensa Y el dueño de ese toto Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le sací una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Y yo quiero la puerta tuya Cuando tengo un seguro enseño de mío le digo, aleluya A mí tiene una čuka que mi garita Que te voy a jugar los cuatro hardomones de pinta Que na' lo pego anda más de perderita No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver No me dejes responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero complacer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere pero si se lo pongo lo que queda Sé el que está te queda y ya se la llega El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú te haces la tonta Sé que te reíste y te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Baby fuma como loca No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero complacer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero complacer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora mamí Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina de la patrona Luego es pronto el que no tú eres jefe Yo conozco la reina de la patrona La ropa para colecciona Quiero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando de la amazona Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes y un par de tickets A ellos si todos les multiplique Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los besados Que no jota El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Están haciendo millones On the shit Me pongan esta shit Tú sabes Never on the shit Me pongan esta 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 shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!